Vale, Torremolinos, adelante, adelante, por favor, repite, que no me ha dado tiempo ya a tomar nota. Mi radiooperador es Jordi. Mi estación es 3-0 Charlie Alfa Tango 3-1-4. Repito, 3-0 Charlie Alfa Tango 3-1-4. Tu señal por aquí es oscilante, picos de casi 9, ¿ok? Mi localidad es Villanova, El Geltrú, a 45 KM, al sur de Barcelona, adelante. He escuchado Pontevedra un momento, a ver, vamos a ver, Málaga recibes. Recibo, sí, precisamente, 9-10, pero es como un faris muy, muy, muy secante. Copiar de venta Alfa Tango 3-1-4, no lo he podido copiar. Esa estación Alfa Whisky, del Torremolinos, Málaga. De modo por aquí, en condición muy normalita, hay 15W, 15W de antena, y un equipito muy normal, el frente de Jordi, ¿ok? Vale, he escuchado por ahí Alfa Whisky, por Torremolinos. También había una estación de Pontevedra que también llamaba para entrar ahí en Cueso, pero me llegaba más justito. Te repito, mi radiooperador Jordi, como bien decías, y mi estación es 3-0 Charlie Alfa Tango 3-1-4. A ver, con tu permiso, Torremolinos, a ver, estaba por ahí Pontevedra que llamaba, adelante.